En México, la Cámara de Diputados canceló la entrega de vales de despensa y de pavos de Navidad al personal con ingresos mayores a 40.000 pesos mensuales. Como parte de las medidas de austeridad, el Comité de Administración canceló tales prestaciones a los llamados mandos medios y superiores, así como a los asesores y asistentes que superan tales ingresos. La cancelación de las prestaciones de fin de año afectan a cerca de 600 empleados de San Lázaro que ganan entre 40.000 y 80.000 pesos. Cámara de Diputados. Foto, reforma al resto del personal se le autorizó el pago de 12.100 pesos por concepto de prestaciones de fin de año, conforme al Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, más un pago adicional por 1.061 pesos considerado en las condiciones generales de trabajo. El acuerdo indica que se otorgará tal apoyo al personal de base, a los sindicalizados, interinos, operativos de confianza y eventuales, así como enlaces técnicos, enlaces parlamentarios a asistentes parlamentarios de comisiones y comités, y al personal de apoyo, asistencia y asesoría, con ingresos de hasta 40.000 pesos mensuales. Cámara de Diputados. Foto, reforma este personal es el que está adscrito a las áreas de órganos de gobierno, servicios parlamentarios y administrativos, grupos parlamentarios y en general a todas las unidades administrativas de la Cámara. Previamente, el comité ratificó que la Cámara Baja cubra el impuesto sobre la renta ISR en el aguinaldo de los 500 diputados federales. En esta nota.